Hola, mi nombre es Julián Amaya, estoy aquí en PyCon y di una charla acerca de cómo crear un administrador en voz para Django y Alexa. Estoy muy contento de estar acá y vivir un instrumento de PyCon, llevamos mucho tiempo tratando de que se den estas cosas y ahora felicito a los organizadores porque lograron algo tan increíble y nada, estoy emocionado de estar acá y con ganas de ver todas las otras salas.